¿Un gato, provincia de Mendoza, a buscar las nietas para pasar un día de vacaciones? Sí, para llevármela para que disfruten, para que vayan al puesto, a que estén con las chivas, a disfrutar. Así que, bueno, vamos con mis nietitas. ¿No vos lo vayas para esta época del año? No, 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 ahora, porque con la pandemia no pude venir a buscarla, así que bueno, ahora vengo a buscar a mis niñas y a disfrutarla. ¿Y cómo están los pasajes? ¿Están más o menos accesibles? ¿Se puede llegar y volver tranquilamente? Y ahí está, más o menos, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿El esfuerzo se hace igual para las nietas? Sí, por las nietas, sí. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina, ¿y te vas a la casa de la abuela a pasar, como decía ella, con los animalitos, todo allá? ¿Y el tuyo? Nerea. ¿Ya conocés tu gato? ¿Viste la casa de tu abuela? Sí, dos veces. Dos veces, ¿ah? ¿Y ahora con qué entusiasmo van? ¿Cómo les ha ido lo que es la primera parte de la escuela? Bien, bien. Muy bien, entonces, ¿se merecen las vacaciones? Sí. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.